En este momento me acompaña la doctora Marcela Dumandi Echandi, ella es docente e investigadora de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica y en este momento nos acompaña para hablar más sobre el tema de la canasta básica tributaria y la nueva propuesta de decreto que fue recientemente anunciada por el gobierno. Doctora Dumandi, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias Jennifer. Doctora, primero empezar con algo muy sencillo para que a las personas les quede claro, ¿qué es la canasta básica tributaria? ¿Cómo lo podemos definir en términos sencillos? Bueno, la canasta básica tributaria es el conjunto de alimentos que son consumidos más habitualmente por los tres primeros deciles, es decir, el 30% de los hogares costarricenses que presentan menores ingresos familiares. Realmente esta lista lo que se hace es para aplicar sobre esos alimentos solamente un 1% del impuesto al valor agregado. El resto de los alimentos que no está incluido en la canasta básica tributaria se les aplica un 13% del IVA, ¿verdad? Entonces, es una medida, digamos, de protección, por así decirlo, del costo de la alimentación de esos tres primeros deciles o ese 30% de la población con menores ingresos. Doctora Umani, la Escuela de Nutrición ha sido una unidad académica muy fuerte, partícipe en este tema. En relación con este nuevo reglamento, ¿cuáles son algunas de las mejoras que tenemos acá? Bueno, en comparación con la propuesta de canasta básica tributaria del 2019, vemos ciertas mejoras como por ejemplo la introducción de ciertos criterios distintos a los criterios tomados en cuenta en el 2019 que fueron básicamente económicos o más específicamente tributarios, ¿verdad? Porque ahí lo que interesaba era el, digamos, el nivel económico del grupo poblacional que más consumía ese alimento. O sea, el criterio era si lo consumen grupos poblacionales que no pertenecen a ese 30% de la población, entonces ese alimento ya no está. Pero en este ejercicio que se hizo de mejora, digamos, de los criterios, entonces se incluye ya más seriamente, digamos, el análisis del consumo por cada desil de población, es decir, por cada uno de esos 30% de la población con menores ingresos y se ve el consumo real que tiene esa población, lo que para esa población está significando en cuanto al gasto en alimentos, ¿verdad? Y en cuanto a la cantidad de gente que lo consume, aparte de eso hay un mayor criterio nutricional a la hora de definir ciertos grupos de alimentos y de la inclusión de ciertos grupos de alimentos. Inclusive podemos ver un poquito del criterio también cultural porque en la canasta básica tributaria anterior, por ejemplo, no estaba el tacaco, que es un alimento endógeno de Costa Rica, endémico, perdón, y que culturalmente nos interesa mantener, ¿verdad? Doctora Dumani, ya para concluir, ¿cuáles son algunos de los grupos de alimentos que se ven más favorecidos con esta propuesta y cuáles no tanto? Bueno, en realidad se ve un favorecimiento del grupo de pescados, que es muy importante, también del grupo de olores o condimentos naturales, el de los frijoles, y el más perjudicado es el de las frutas. Con esto, digamos, con la nueva canasta básica tributaria se dan ciertamente mayores bases para poder desarrollar educación nutricional. Sin embargo, Jennifer, siempre la canasta básica tributaria va a representar un grupo de alimentos que ya de por sí implicaban una limitación en el poder adquisitivo de la población. Y lo que nos preocupa con el 13% del resto de los alimentos es que hay ciertos grupos poblacionales que se van a ver limitados a casi que solo los alimentos incluidos en la canasta básica tributaria. Muy bien, muchas gracias, doctora. Acabamos de conversar con la doctora Marcela Umandi Echandi. Ella es docente e investigadora de la Escuela de Nutrición. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. ¡Gracias!